Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Miguel Gómez. Bienvenida, bienvenido a Keep Going, el espacio que hemos creado para mantenernos creciendo juntos todos los días. Nuestros resultados son producto de nuestras creencias. ¿Pero qué es una creencia? Una creencia es una fuerte opinión que aceptamos como verdad. Todos percibimos la realidad a través de nuestros filtros. Es como si tuviéramos puestos unos lentes de diferentes colores y estos lentes se fueron tiñendo de color dependiendo de las experiencias, dependiendo de lo que escuchamos, dependiendo de lo que vimos durante toda nuestra vida. Eso le fue dando un cierto color a nuestros lentes. Y por eso todas las personas vemos la vida de diferente manera. ¿Quién tiene la razón cuando hay que discutir algo o cuando hay alguna cosa en la que debatimos? ¿Quién tiene la razón? Siempre yo, ¿verdad? Siempre sentimos que nosotros tenemos la razón. Y a veces solamente hace falta un poquito de información para que cambiemos radicalmente nuestras creencias. Hoy tengo una opinión sobre algo y de repente me entero, me llega otro pedacito de información que me hace cambiar, pero de manera radical, a 180 grados, lo que yo pensaba unos minutos antes. En una ocasión, Stephen Covey, el escritor del libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, se encontraba viajando en el metro de Nueva York, cuando de repente en una de las estaciones se subió un señor con sus hijos. El señor se sentó al lado de Stephen y los niños empezaron a jugar, a gritar de manera descontrolada, incluso a molestar a algunos de los pasajeros, arrebatándoles el periódico, incomodando a la gente. Y después de un momento, Stephen ya se sentía como un poco enojado, un poco irritado, y sobre todo porque veía al papá de los niños que no hacía nada, como si los niños no estuvieran portándose mal. Después de un rato, Stephen ya bastante molesto, le dice al papá, oiga señor, ¿y no va a hacer nada? ¿No ve que los niños se están comportando mal y que están molestando a los pasajeros? ¿No va a usted hacer nada? A lo que el señor se vio como que despertó, como si estuviera en un trance, como que se empezó a dar cuenta que efectivamente sus hijos se estaban comportando mal. Y el señor volteó y le dijo a Stephen, señor, discúlpeme, tiene usted toda la razón, de verdad que no me había dado cuenta, ¿sabe qué? Es que venimos del hospital, hace una hora se murió mi esposa, y la verdad yo creo que ni yo estaba con la cabeza de darme cuenta, ni ellos creo que se saben cómo se tienen que comportar en este momento, así que le ofrezco una disculpa, niños, por favor vengan acá, siéntense, compórtense. ¡Wow! Stephen en ese momento sintió horrible, porque pasó del enojo a la compasión, a la tristeza, y se volvió y le dijo, señor, ¿le puedo ayudar en algo? ¿Sí ves cómo nuestras creencias cambian cuando cambiamos los filtros, cuando cambiamos el color de los lentes, a través de nueva información? Y si nuestros resultados dependen de nuestras creencias, pues si queremos tener mejores resultados, ¿no deberíamos trabajar fuerte en mejorar la calidad de nuestras creencias? Tal vez eso puede ser un buen tip, pero ¿cómo lo mejoro? Sencillo, cuidando lo que entra en tu cabeza, cuidando lo que entra por tus oídos, cuidando lo que ves, cuidando con quien te juntas. Soy Miguel Gómez, cuídate mucho, te mando un abrazo gigante, y esto es Keep Going, mantente siempre creciendo, nos vemos pronto, gracias. ¡Gracias!